Yo recuerdo que ese día estábamos muy mal con mi esposo y la solución fue, pues yo digo que fue Satanás, ¿no? Tíresele a un carro, tíresele a un carro. Mi nombre es Lady Laura Lozada, tengo tres hijos, vivo con mi esposo, tengo 36 años, soy ama de casa, voy a cumplir siete años acá en la iglesia de Chudias de Gloria Eterna. Antes de empezar a venir a la iglesia, a congregarme, personalmente yo vivía muy amargada, vivía muy triste, me sentía como impotente, como desolada, era una mujer muy celosa. No me gustaba la forma en que me veía porque pues duré mucho tiempo, muy delgada, y pues ya caí, fue como en desnutrición, el primer y el tercer embarazo fueron de alto riesgo por desnutrición. Una vez intenté tirármela a un carro debido a los problemas que yo tenía con mi esposo. En ese momento, mira que el tema de que uno piensa de pronto en los hijos y eso no es así. Uno, debido a la tristeza y debido a de pronto tantos problemas y tantas agobiaciones de la vida, uno no piensa en lo que puede pasar con la gente que uno va a dejar. Yo recuerdo que ese día estábamos muy mal con mi esposo y la solución fue, pues yo digo que fue Satanás, ¿no? Tíresele a un carro. Yo estaba en una avenida por la séptima y traté de hacerlo. O sea, como que el impulso, los jalonazos estuvieron. Y en ese momento preciso llamó mi tía, que era la que me cuidaba a mis hijos. Me dijo, mami, no se le olvide traerle algo a los niños. Y en ese momento yo sé que fue Dios el que me habló para poder evitar ese momento. Y fue de pronto el momento en el que yo dije, no, Dios, algo está pasando. Pero debido a eso, bueno, empezamos un proceso con mi esposo. En cierto momento mi esposo tomó la decisión de que íbamos a buscar de Dios. No le creí, no le creí porque siempre que peleábamos me decían, no, vamos a buscar de Dios, vamos a ir a la iglesia. Y yo, ay, bueno, yo toda ilusionada. Pero no pasaba. Desde que él tomó la decisión, a mí una persona me habló y me dijo, si él falla, esté tranquila. Que no le está fallando a usted, le está fallando a Dios. Y desde ese momento, pues yo hice una oración y yo dije, bueno, Dios mío, sí es cierto. Yo voy a entregarte de todo y tú verás qué haces, cómo lo haces. Y mi vida empezó a cambiar. O sea, personalmente mis emociones empezaron a salir. O sea, empecé a vivir una experiencia tan bonita con Dios que Dios empezó a levantarme de autoestima. Dios empezó a demostrarme que yo debía arreglarme, era para mí, porque eso también era otro inconveniente. Ir a la iglesia, asistir. Sí, empezamos a asistir cada ocho días, cada ocho días. Empezamos a tomar las escuelas. Lo que me causaba curiosidad o con lo que me chocaba. Yo investigaba y pues la persona que nos dio las escuelas, yo le decía tal cosa y él me explicaba de la forma adecuada. Y ahí empecé a ver las cosas bien. Y pues él empezó a orar, empezar como a pedirle a Dios mucha paz y tranquilidad. Porque mi autoestima se debiera a eso. Que yo no estaba tranquila con que mi esposo se demorara media hora o no me contestara el teléfono. O sea, eso para mí era terrible. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposo se comprometió. O sea, de pronto yo no asistiera a una iglesia o el que yo no estuviera comprometida buscando de Dios. Era debido a él, ¿sí? Pues yo, él se comprometió y él me dijo, no, vamos a salir los dos adelante. Y yo sabía que yo tenía muchos sueños. Y entre esos era casarme, que yo creo que es el sueño que casi toda mujer desde pequeña tiene. Tener un hogar bonito, darles un buen ejemplo a nuestros hijos. Y lo otro es pues empezar como a demostrar con nuestro testimonio a nuestra familia lo diferente. Porque eso también lo incluyó mucho. Ahorita pues llevamos una muy buena relación con nuestros familiares. Gracias a la presencia de Dios. Cuando yo le permití que Dios tomara el control, empezó primero a nacer un amor por mí muy grande. Segundo, el amor a mi esposo. Yo creo que el amor se acaba. Y Dios es el único que vuelve y levanta y restablece un verdadero amor. Yo ahorita puedo decir que realmente estoy enamorada de mi esposo. Yo les diría que cuando se sientan tristes, cuando se vean al espejo y vean algo que no les gusta. Solo Dios puede ver, nos hace ver lo hermoso que somos. Porque Dios nos transforma desde adentro hacia afuera. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones, Dios empieza a reflejar eso. Y es un amor increíble el que podemos sentir hacia nosotros mismos y hacia los demás. Que yo siempre he creído que cuando yo me amo, amo a los demás. Y solo ese amor lo da Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!